Esta es HMS 96.5, la emisora que te trae, Disney Unice, J Balvin. ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora. Y Mark Antony. Me fui poniendo un poquito de amor. Ritmo 96. Number one, number one, in good concern. Son las 7.36 minutos, ritmo de la mañana, ritmo 96.5. Imagino que en la audiencia hay mucha gente que ha ido a Disney. Ayer Disney se hizo viral por el video de una familia. De la familia de la Sirenita. Que aparece peleando en el lugar más feliz en la Tierra. Esto pasó en Anaheim, en el primer parque que se abrió, que fue en el estado de California. ¿Se abrió en el 57 o en el 67? Esa es la familia de la Sirenita. La que se estaba peleando. La que estaba peleando. Ahí estaba Úrsula. Sí, la de la Sirenita Nueva. Sí, estaba la Sirenita. Vamos a visitarla. Tenían que ser negros, Dios mío. Lo que estaba supuesto a ser un día hermoso para mucha gente, se convirtió en el lugar más violento después de que una familia se emburrujara en un pleito el pasado domingo. El video, el cual fue subido a YouTube, muestra al menos dos hombres y dos mujeres envueltos en un pleito en el Mickey's Toontown. Visitantes al parque se ven en el video tratando de detener el lío y niños junto a otros visitantes del parque presenciaron esta pelea. La familia y los miembros de esta fueron inmediatamente escortados fuera del parque, según contó el canal KTLA. Y dice, el parque en un comunicado, nosotros no condonamos este tipo de conducta, dijo Disney en un comunicado. El caso está siendo investigado por la policía de Anaheim. Y yo quiero hablar con, voy a tuitear el video para quienes no lo han visto, a través de la cuenta del programa. Ustedes no pueden seguir como arroba el ritmo. Ahí pueden ver el video que duran cuatro minutos. Sí, yo lo vi entero. Los tigres, el pleito, el pleito del año. Pero duró mucho la seguridad para llegar, en verdad. Pero bastante. Pero lo que pasa es que son algo familiar, no quieren meterse en esa parte. Bueno, posiblemente. Pero el asunto es que en este peo, pues me imagino que mucha gente de los que escuchan el programa han ido a Disney. Y yo quiero que hablemos de esa cosa, esa vaina que tú viste en Disney. Esa vaina de... Que te dejaste así, de que... Ay, esto pasa en Disney también. Eso que te sorprendió así. Que no hay... Si que tú te dejaste sorprendido. Yo me llegué a sorprender en Disney. Te he ido varias veces, ¿verdad? Sí, los mulos de pavo que venden ahí. Ah, sí. Y que son caros. Pero no mulos de pavo. Pero no mulos de pavo. Yo saco un sola. Ay, Dios mío. Y tuve la gente caminando y comiendo. O sea, yo era así, pero mataron un dinosaurio aquí afuera. Lo están comiendo. Ahora ya traen un barbecue de dinosaurio y de tirano Rex. Me dicen que son caros, pero que son muy buenos. Son buenos, pero son caros. Entonces, yo, por ejemplo, yo que... Yo paré con un bariátrico, pues yo no como mucho, en verdad. Yo lo compré, pago de ahí, tiraron una foto. ¿Y qué tú hiciste con todo ese pavo de pavo? Te lo odias, Ricardo. Y la gente que agarra los globos con Helio para tirar esa foto. Y tú sabes que la muchacha no suelta esos globos. Ay, sí. Entonces, se ve que la muchacha agarrando y yo digo que agarrando cosas con el pavo. No lo suelta ni matado. No, y es fácil. Yo antes de ir, antes de ir, yo no he ido, pero antes de ir, dije, coño, es bien caro. Sí, es caro. Las entradas de Disney son bien caritas. I know you. Yeah. Hay que ir a Mickey Mouse. Pues vamos a los que han ido a Disney. Han visto cosas como los que presenciaron quienes estaban este pasado domingo en este parque en Anaheim, California. Y tuvieron que presenciar este pleito entre esta familia. ¿Qué has visto tú en Disney? ¿Qué te ha quedado? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta, ritmo de la mañana, ritmo de la mañana, ritmo de la mañana. Esa es una de las cosas que tengo pendiente, yo ir a Disney World. Ahí vamos juntos. Buenos días. ¿Se beben Disney? ¿Se puede beber? Muchísimas. Sí, sí. Tú puedes ir caminando con tus cervezotas. Sí, sí. A rota. Bebiendo. Y ahí ves, los baños son complicados. Yo veo mucho. No, no, no. Hay baños cada tres pasos que tú das y un baño. Sí, sí. Buenos días. Ya te bañas. Esta seguridad, que más que el aeropuerto, es decir, que tú no puedes grabar entrando a Disney. Sí. ¿Por qué no se puede grabar, Adrián, entrando a Disney? No sé, maña. Será por las estaciones de seguridad. Yo me imagino que guiándome de un aeropuerto. Buenos días. Ah, chica, ¿cómo los aeropuertos? Sí, pero mira. Sí, sí, sí. Buenos días. Buen día, muchachos. Dale, papá. Una vez yo fui, vi un dominicano que compró un hot dog y un refresco y sacó, oye, él botó el pan, metió la salchicha en el refresco y se la iba comiendo, la pastilla, la metió entre el refresco. Una asquerosidad. No, pero. Es mentira esa vaina. Sí, sí. Sí, de verdad. Yo porque no podía grabarlo, pero ese pana dijo, vamos un hot dog. Y le sacó la salchicha, botó el pan con la mayonesa y la cosa y le metió la salchicha, la dobló en dos. Iba masticando la salchicha y bebiéndose el refresco sin poner la mamá. Sabemos nada. Ustedes ven por qué yo estoy de acuerdo con la campaña de descrédito que tienen con nosotros. Si existan personas, sí, en esta república deben de llevarse a la satana. ¿Qué coño? Estas familias significó un pleito que muchos de los que estaban presentes en Disney de Anaheim no esperaban verlo, se sorprendieron. Se supone que Disney es el lugar más feliz del mundo, esa es la suposición que uno tiene. Uno se fajaron a pelear, dos familias. ¿Qué es eso que tú has visto en Disney en tu visita? Mira, que tú te has quedado de qué pasmado. Buenos días. Buenos días. Hola, buenas. Buen día. Dale, buenos días. Sí, la seguridad, es verdad, mucha seguridad, porque yo fui al de Europa y eso, cuando estuve entrando, eso es como un peaje. Hay varios peajes y la multitud, pero hay mucha seguridad, mucha de eso, sí, es verdad. Gracias, papi. Buenos días. Buenos días. Dale, papá. Hermano, yo fui en mayo ahora, gracias a Dios. Y en verdad yo me dije en eso, de que allá en Disney, como que la seguridad, tú ves uno en un puerto, y lo demás tú lo vas como lejos, así como que tú dices, pero si aquí pasó el lío, ¿qué va a pasar? En la entrada, sí, mucha seguridad, eso sí. Pero dentro del pase, como que está muy floja la seguridad. ¿Qué es eso que tú has visto que te ha quedado así, pasmado? Ya está bueno de hablar de la seguridad, ya tenemos ya una fotografía lo suficientemente pintada, de que la seguridad de la entrada es bastante estricta, y ya, ok, hay que seguir aguantando más agua, exactamente, ya. Ahora, ¿qué fue lo que tú viste que te quedaste como alonadado? Sería la palabra. Buenos días. Buen día, muchachones. Dale, vamos. Yo no he ido al ver. Buenos días. Dale. Buen día. Buenos días, cariño. Chicos, yo estuve por allá el año pasado, y ¿qué pasa? Algo que me sorprendió mucho es las filas que hay que hacer, que ellos se pronostican una hora, y realmente dura una hora, y más de una hora en alguno de los casos. Sí. Y tú puedes hacer fotos, y las fotos te dicen, no la hagas, y si la haces, cuando tú piensas que llega a tu casa con tu foto todo chulísima, realmente los inhibidores que ellos tienen te la dañan. No jodas. Y cuando tú ya te aparecen craqueadas las fotos. Ah, por eso es una cosa para tú decir. Tú ves, eso... ¿En qué área no te dejan hacer fotos? Es que cuando dicen... Por ejemplo, hay muchos rayos adentro que te dicen, no toma fotos, no tiren fotos, no graben videos. Ah, sí. Porque dañan alguna estructura del efecto visual que puedes tener, que tú tienes presencial. Pero dentro del rayo. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Guillao? Uh-huh. Dice, le pide una foto, lo jodí. Uy, ¿y qué fue? Manu. Buenos días, siete cuarenta y tres minutos. ¿Qué es eso que tú viste que te dejó sorprendido en Disney? Sí, buen día. Yo fui en diciembre, en noviembre, perdón, no, no, noviembre, el año pasado. Dice que es la mejor época para ir, en la época de frío. Sí, octubre o noviembre. En menos, en menos. En menos. Yo fui con la familia, después de la hija, toda una alegría de que uno llega, porque es a lo que uno pinta. Le di foto y foto y encontramos a Úrsula, y voy yo a tirarme una foto con Úrsula. Chacho, se tiró uno ahí. ¿Qué? ¿Que se tiró qué? Un pego. A lo mejor se lo había tirado antes. Buenos días. Dale. Buenos días. Buen día, buen día, equipo. Dale. El truco con la foto es el siguiente, no te dejan tirar muchas fotos, pero te quieren cobrar 20 dólares por una foto con los animales, eso. Es que ese es un negocio, papi. Claro. 7.44 minutos, salimos a la mañana. Hablamos de eso que tuviste en Disney, así. Esta familia se hizo viral en el día de ayer. A ver si, hay que averiguar si es, no, no, eso es en California. En Dominicano no va mucho a California. Una gente que vaya a Disney y pelea porque no quiera pagar 20 dólares. No merece estar en Disney. No, tiene que ir aquí a la edad de visita. Tiene que ir aquí a la edad de visita. Exactamente, la edad de la 17 que uno tiene que ir. O la del malecón. O la de la plaza bombarde. No, la del malecón no, 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 es una forable. ¿Qué es la forable? La del 17. La de la 17 que es la suya. Creo que para septiembre que la pone. Ahí al lado del rapajicado te la pone. Ahí al lado del rapajicado, sí. Ahí frente a la tata de Peña Gómez. Eso dura un mes y todos los días, todas las noches, matan cinco. Ahí. Es una estrellita y una sillita volada. 7.45. Esta familia se fajó a pelear. Fueron escoltados por la seguridad. Duraron cuatro minutos peleando. El video está posteado en nuestra cuenta de Twitter. Arrobaelritmo es nuestro usuario. Y puedes verlo. En un ratito lo vamos a postear también en nuestra cuenta de Instagram. Lo puedes seguir como Ritmo de la Manana. ¿Qué fue eso que tuviste en Disney que te dejó como impresionado? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, cariño. A mí me sorprendió mucho ver gente con toppers. O sea, que sacaban su cuestión de sus mochilas y sus bultitos. Porque allá, o sea, a pesar de que venden comida adentro, tú lo llevas en toppers de cristal. Es muy caro. Sí, es verdad, Diana, son muy caras. Sí, sí. Entonces, a pesar de que venden la comida, como les digo, si tú llevas el topper de esos que son como de cristal, que tú puedes ver lo que lleva adentro, te lo dejan pasar en la seguridad. Y a mí como que yo me quedé, wow, mañana deberíamos de hacer eso. Pero en verdad mi mamá dijo como que no. Para que vayan a con comida, eso es horroroso. Sí. Con un sabuchito para ir picando y que tú hagas una comida. Es que tú andas caminando tanto que tú no quieres ni siquiera tener el celular arriba. O sea, yo fui hace un año y pico, pero fue a Universal, y yo andaba, era solamente con mi celular arriba y el dinero embollado, ¿entiendes? Yo no andaba en la tarjeta. Yo creo que el buen viaje es por Lando. Yo le voy a pedir disculpas. Vamos a pensar qué fecha tengo yo libre de este año. Vámonos todos. Vámonos todos. Yo tengo que pedir... Y dejámonos ya ver tickets. Pido disculpas por esto que voy a decir por adelantado, pero parece que mi mente debe ser de otro planeta. Porque es que cuando ustedes me hablan a mí y me dicen, demasiado caro, demasiado esto. ¿Qué es demasiado caro? Es que mi mente no asimila que usted, coño, y después se encuentre toda la vaina cara. Usted es lo que es un maldito miserable, porque yo salgo preparado económicamente para gastar mi maldito cuarto y no encontrarme nada caro. Porque cuando usted va a un sitio, usted juega un San para cobrarlo, ir a Disney, usted es un rastrero. No, mi amor. No es eso, pero... Un aqueroso. Dice que, oye, esto es muy caro, un huevo, un refrens, pero vas a seguir. Un aqueroso. No es eso, pero... Un aqueroso. Va de aislana. Tú estás hablando de ti como turista, ¿entiendes? Pero, o sea, esas son cosas que tú y yo no lo hacemos. Yo no lo hago. Pero es que no se debe de hacer. Es que no se debe de hacer. Pero que la gente que vive allá y tiene otra cultura que no es la tuya, ¿entiendes? Que no vaya. Lo recuerdo. De verdad, de verdad. Dígene, no es para eso. No, pero yo entiendo lo que tú planteas, porque a mí me ha tocado también lugares que tú entiendes que vamos todos así. Claro. Y allá tienen otra dinámica de esos sitios. Porque ellos viven allá. A quien no nos pegues a nosotros, ¿entiendes? Exactamente. Pero allá no. Es que he cocinado un caldero de moro. Para llevárselo para ti. Para llevárselo para ti. No, así no. Pero mira que te cae un rayo de zica. Coño. Yo no me imagino ese rayo. Tiene que ser muy leve. Son las 7.48 minutos. Es el ritmo de la mañana. Aquí está la de Sabría de Karol G. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!